¡Volvimos! Ya estamos aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión. Estrenamos segundo bloque, ya tiempo de análisis y de opinión política y de actualidad. Bueno, veníamos hablando de danza, que es algo importante. Debemos de hacer más cositas nosotros aquí en este programa para hablar de las distintas disciplinas artísticas. Y bueno, tenemos Conservatorio Superior de Música en la isla de Tenerife, porque en un conservatorio de danza, ahí se nos ha ido la pinza mucho. Bueno, vamos a hablar de lo divino, de lo humano, de lo tangible y de lo intangible con Lázaro León, miembro del Partido Socialista de los Vinos. Lázaro, bienvenido a tu casa de nuevo. Don Eduardo, buenas noches. Que bien te sienta el azul, no el naranja y el rosa. ¿Cómo estás, Lázaro? Me sienta el azul, otra cosa, es que yo pienso en azul. Yo tengo en el WhatsApp tres corazoncitos, uno verde, uno azul y uno blanco, ¿no? Sí, falta el rojo, la verdad. Me decía el otro día que faltaba el rojo. Y me dice el otro día, será fijón, él nota, ¿no? Me dice el otro día, oye, ¿y por qué no tienes un corazón rojo? ¿Y el blanco de qué es? El blanco es como de la pureza y el tal. Bueno, si no quieres poner el corazón rojo, puedes poner una rosa roja, que es lo mismo. Pero di que te respondí yo a eso. Te dije que mi aura oscila en el turquesa y entonces voy del verde al azul. Que no era por coalición, ¿vale? Bueno, Lázaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Repiten, además, a mí me encanta que ustedes vayan teniendo rostros conocidos aquí en este... conocidos para todos ustedes cada semana. Además, tenemos una de horas de pantalla últimamente en La Tertulia, que le agradecemos a Sandro Pérgola porque nos repiten un montón al director de esta casa. Isabel Bello, de Ciudadanos en Canarias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, bien. Te informo que también existe el corazoncito naranja. ¿Eh? ¿Por qué ya? ¿Por pedir? ¿Ves tú que yo iba a herir sensibilidades? No, es broma. No, yo pondré un arco iris de corazones, hombre. Sí, sí, muy bien. Claro que sí. Isabel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va pareciendo la experiencia televisiva de cercanía, como dice el otro? Muy bien, muy agradable y muy apasionante. Además, seguro que hoy también. Sí, sí, hoy tenemos cuatro temitas que parecen así como... Pero no, ahí hay mucha chicha de la que... Hay miga, hay miga. ¿Verdad? De la que tirar. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada. Encantada. Bueno, y a tu lado está también alguien que sustituyó... Ellos se turnan, se hablan y se coordinan. Y a mí me facilitan el trabajo. Es Saida González, del Partido Popular. Y Juan Carlos Martínez, del Partido Popular del Rosario. Juan Carlos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá. Que ya estás tu casa, ¿no? Canal 10. Así es. Y muy bien que me lo paso, la verdad que... Bueno, yo te iba a decir, si te veo en otros sitios no me voy a cabrear. Si veo a Lázaro, sí. Estaba acostumbrado a ver a Saida todas las semanas en otras tele. Y no me vas a ver a miga, Ricardo. Pero será malo. Ellos tendrán el comodín que es la portavoz del Cabildo. Como dijo el otro día, pero bueno. Y tú eres un alma libre dentro del PSOE. No, no, yo no soy un alma libre. No, tú eres disciplinado. Soy un libre pensador. Eres un libre pensador y disciplinado. Y además ya tú le has dado tu aval a Pedro Martín, ¿no? Sí, sí, bueno. No había alternativa y sí, le hemos dado el aval a Pedro Martín. De luego, el sábado ya se convierte... Eso te iba a decir. Venga, que ustedes tienen este fin de semana congreso, ¿no? Congreso insular, sí. Donde se renovará la ejecutiva, habrá gente que salga y habrá gente que entre, como siempre. Y todo eso, ya te lo dije el otro día por la radio, que es de los congresos más tranquilos que hemos vivido. Después de estar tantos años en la oposición, de mucha discrepancia interna. Que la siga habiendo, pero bueno. Es cierto que el gobierno, la responsabilidad te hace que llegues a acuerdos y que confíes más en la gente. Y eso, pues, está pasando en el PSOE. Estamos viviendo una época dorada. Yo estoy afiliado al partido del 2004 y he vivido congresos intensos. Bueno, eso no significa que este no sea intenso, pero va más tranquilo, porque va más consensuado y hay más consenso. Y, desde luego, el Partido Socialista en Tenerife estamos gobernando mucho. Te iba a decir, y si no hay consenso, no lo van a mostrar públicamente en este momento. No, no, bueno, el Partido Socialista en eso nos catima. Si tiene que demostrar discrepancia pública, lo hará. Eso siempre ha sido así. Nosotros siempre hemos sido así. Los partidos de izquierda en eso son muy revolucionarios, por decirlo de alguna manera. Lázaro, le voy a hacer una cosa de traición ahí, pero es que esta semana nos llegó una nota de prensa a la redacción del Despierta Tenerife en Sanadu Radio, también a la de Osi y Negocios. Nos llegaba una nota de prensa de las Juventudes Socialistas de Arona que estaban pidiendo que se restableciera de alguna manera la democracia interna en el PSOE. ¿De Arona? ¿Qué opinas tú de eso? Yo coincido totalmente con las Juventudes Socialistas de Arona. Yo creo que antes que lo dijera la Juventudes Socialistas de Arona, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Primero, no tenía que haber gestoras, te lo dije el otro día en la radio, te lo digo aquí ahora. Y segundo, Mena no ha matado a nadie, no existen malos ni buenos, existen personas socialistas con discrepancia, que es normal y lógico. Yo recomiendo que se lean algunos la historia del PSOE, donde siempre ha habido discrepancia, donde ha habido congresos donde los secretarios generales han puesto su cargo a disposición. Hablemos de Felipe González en los inicios. Entonces, de verdad, yo creo que se debe de... De todas maneras, se va a hacer, porque después del Congreso Insular vendrán las locales. Y gestora está en Garachico, que hay una gestora, que yo de recuerdo es Arona, y no sé si alguna más, y eso se tendrá ahora que renovar. ¿Está cononte o no? Está cononte, exacto, de verdad. Estás bien informado. Es un hombre con información. Agüita, ¿eh, papá? No, que no se ha pasado. O sea, una agrupación de la que yo vengo, donde siempre ha habido discrepancia y ha habido gestoras. Ustedes se han peleado un montón en Icon. Claro, exacto. De hecho, se han peleado tanto que... Y Icon, una agrupación que desde el 81, 82 y 91, ha habido un debate interno importante. Con excepciones y todo, ¿no? Exacto, y ahora en el 2004, ¿hay reunificaciones? No, Icon, de izquierda. El PSOE lo ha intentado, se lo ha ofrecido y Alternativa no ha querido. Pero bueno, también es verdad que ellos han dicho que han creado un partido para quedarse en ese partido. Por lo tanto, es respetable. El PSOE es el partido que siempre intentará de unir a las izquierdas. El PSOE tiene la historia que tiene y seguirá estando con uno, con tres, con cuatro, con diez consejales. Escúchame, que voy a ser un poco malo. Es que a mí me sale la maldad contigo, pero porque tú me contestas y a mí eso me mola. ¿Y si Francis González les propone un pacto en el PSOE, en Icon? Yo creo que Francis González ya nos propuso un pacto en el PSOE y en la anterior legislatura. En esta legislatura, perdón. Y en la anterior. O sea, yo creo que en política nunca se debe decir que no, salvo con líneas rojas, que desde luego es con vos. O sea, el PSOE y vos no pintan nada. Nada, absolutamente nada. Pero con otros partidos, yo soy de izquierdas, vamos, convencido. Yo siempre he dicho que en Canarias hay que gobernar con el Partido Popular. Por lo menos en el Cabildo y en algunos sitios. Bueno, y con Ciudadanos también, que ya gobiernan con Ciudadanos, ¿no? Por supuesto, pero antes de que existiera Ciudadanos, yo siempre he dicho que el pacto natural en Canarias, que a pesar de que muchos decían de un lado y del otro que era antinatura, era lo más natural, nosotros con el Partido Popular siempre nos podremos entender, desde mi punto de vista, en ICO lo hemos hecho, en Guimar se hizo hasta que se murió la alcaldesa que estaba, y desde luego en otros sitios, en La Palma, nos estamos entendiendo, y esos son los pactos natura. Con Coalición Canarias sí es un pacto antinatura y es hecho con calzador. Eso no significa, como siempre he dicho, que en algunos municipios o en alguna isla, Coalición y el PSOE se entiendan, Coalición y el PP se entiendan. Porque es lógico, a veces también influyen las personas y demás. Pero al día de hoy sigo diciendo que un pacto antinatura para mí es Coalición-PSOE, o PSOE-Coalición. Eso no significa que mañana cambien las cosas, porque el mundo cambia. Mira lo que está pasando en Ucrania, que jamás pensamos que volviera a existir una guerra, y está existiendo. Y así con un montón de cosas. Déjame, esto está fuera de guión, pero les voy a ir haciendo una notita sobre... No, tú acostumbras a poner las cosas fuera de guión. Cosas no, pero porque digo, venga, vamos a hablar de posibilidades de pactos y todas estas cosas, a ver, vamos a sondear qué es lo que piensan. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Juan Carlos, porque tus líderes regionales e insulares en sendas entrevistas nos han dicho que tienden la mano al Partido Socialista, en el Cabildo y en el gobierno de Canarias. ¿Cabría la posibilidad de un pacto regional, insular? Yo no sé si es el momento de hablar de este tipo de cosas, a un año y pico todavía de unas elecciones, pero yo creo que el Partido Popular nunca ha estado negado a ningún tipo de cosas, ¿no? De todo lo que ha dicho Lázaro, estoy totalmente de acuerdo, salvo con aquella observación que dice que el que quiera que vea la historia del Partido Socialista, yo, si quieren leer algo, que lean Política para Adultos, que no se pongan con este tipo de... a ver la lectura del Partido Socialista, que realmente no le van a llevar a nada. Pero el resto, el resto, el resto, yo estoy totalmente de acuerdo con Lázaro, que esas posibilidades existen, ¿de acuerdo? O sea, si vamos a leer, no, Lázaro, si no es que si vamos a leer algo de calidad, pues obviamente no te vas a parar de leerlo. Ahora te contesto, porque encima el cadáver de Casado está fresquito. O sea, el cadáver de Casado todavía está caliente. Y que diga eso, él, con la que pasó en Génova, o sea... Bueno, pues hijo, ya vino por aquí, que lo recogemos nosotros en el Ocino. Como le gusta, como le gusta. Ya está todo resuelto. Vamos a preguntarle a Isabel, porque además ustedes han llegado a un pacto con el Partido Socialista, aquí en el... Con el Partido Socialista. Sí. En el Cábil de Insular de... Sí, solamente con el Partido Socialista. Claro, yo decía hace poco, porque en sí podemos estar tan empeñados últimamente en decir que no, que ellos no son gobierno del cabildo, que son externos, ¿no? Claro. Y se cabreaban mucho, ¿no? Bueno, ustedes también lo dejan claro, ¿no? Sí, sí, bueno. El pacto a dos bandas es del PSOE, no de ustedes. Sí, nosotros desde luego tendemos a rechazar cualquier pacto con los extremos. A mí, personalmente, me incomoda cualquier relación de gobierno, tanto con Podemos como con Vox, pero no con el Partido Socialista o con el Partido Popular. La realidad, o sea, no es por... simplemente es por precisar lo que es la realidad. Nosotros no tenemos ningún pacto con Podemos, ni ellos con nosotros. Ellos tienen un pacto con el Partido Socialista y nosotros tenemos un pacto con el Partido Socialista, pero son dos pactos diferentes de contenido diferente. Y nosotros respetamos el pacto que tenga el Partido Socialista con Podemos, como no puede ser de otra manera, pero a nosotros no nos vinculan. Igual que ellos no les vinculan nuestros, tampoco. Exacto, exacto. Sí, además lo hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Exacto. En la cuestión política. Yo, y en relación a los pactos, estoy con Juan Carlos en que no es el momento de entrar en cábalas sobre futuros pactos porque la situación es muy grave. Se va probablemente y desgraciadamente se va a ir agravando y falta un año y medio. Lo que hay es que seguir trabajando y de forma consensuada, de forma responsable, para intentar paliar los efectos negativos que pueda tener la COVID que sigue adelante y ahora la guerra de Ucrania y lo que venga. Pero en todo caso, sí creo que es muy positivo que por fin se empiece a hablar de pactos de consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular porque en el fondo, sobre todo en aquellas instituciones en las que no les islan, en las que son instituciones más de gestión como pueden ser los cabildos y los ayuntamientos, es mucho más lo que les une que lo que les separa. Con lo cual, me parece perfectamente viable y nosotros en todo caso, si estaremos ahí en el centro para hacer de puente, me parece muy positivo que ya estén mostrando esa disposición porque hasta ahora los dos eran rehenes de coalición canaria y al final, pues bueno, eso nunca propiciaba cambios importantes en los gobiernos porque, bueno, nunca ha sido como él dice, no me parece contra la natura que sea un partido nacionalista el que siempre haya sido la bisagra de los gobiernos en Canarias, pero el paso era muy sencillo, es darse la mano en lo que coinciden y adelante. Exacto. Bueno, tiempo de banquillo que ha pasado coalición canaria, que es lo que ha dicho la ciudadanía, vamos a ver qué es lo que dicen, pero bueno, se vaticina también un tiempito largo de banquillo para coalición canaria en muchos sitios, ¿no? Bueno, yo no, yo... Ya sabemos nosotros que tienen todos los partidos un montón de encuestas internas y hay que ya están vueltos locos, ¿eh? Yo creo que a coalición canaria no hay que subestimarla, ¿eh? O sea, yo en eso sí, porque en eso sí son los reyes en llegar a acuerdos por detrás y en saberse mover en Madrid y demás, o sea, yo creo que a coalición canaria... Bueno, de hecho, sinceramente, ahora mismo, y a mí eso me sorprende, están todavía un año y medio de las elecciones, están un poco en modo camión-escoba, es decir, todo lo que se está quedando atrás lo están recogiendo. Bueno, yo... Lo cual ya indica un poco, digamos, el bagaje capital humano que se maneja. Y siempre pescan en Ciudadanos, ¿eh? Y van pescando más en Ciudadanos que en otros. No, no pescan en Ciudadanos, pescan en lo que se queda atrás, en Ciudadanos está seguro que no... En lo que Ciudadanos está atrás, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, es que hablemos, hablemos de las palabras que, bueno, nosotros no tenemos señal en Santa Cruz y en la Laguna, pero han sido muy sonadas las palabras de Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz. Hoy ha rectificado. Hablando de pactos con Vox, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, saltaban todas las alarmas, o no alarmas, sino que empezaban las cábalas y decíamos, uy, Evelyn va a fichar por Vox. No tengo ni idea. Evelyn ya no pertenece... Bueno, en teoría no pertenece al partido. Es no adscrita, exacto. Pero lo que haga ella me pasó muy bien. Luego rectificó Bermúdez y dijo... Lo que pasa es que ¿a qué Bermúdez le creemos? Hombre, yo creo el de ayer, ¿eh? Porque yo nunca jamás he conocido que Coalición Canaria se niegue o deje de entrar en un gobierno por negarse a compartirlo con una formación política. Y si tiene que pactar con Vox o con Podemos lo hará. Desde el punto de vista democrático, si Vox tiene representación... Yo creo que con Podemos lo va a tener más difícil porque Podemos tiene claro que Coalición Canaria tiene que ir a la oposición. Otra cosa es que Podemos quiera gobernar con Coalición, que no sé yo. Pero no... Eso es evidente, pero se imagina. Es verdad que Coalición Canaria es toda una base. Por ejemplo, Bermúdez no es una persona declarada de derecha. Sin embargo, Carlos Alonso sí, eso es evidente. Pero Bermúdez sí es verdad. Ojo, sin defender a Bermúdez porque al final pertenece a Coalición Canaria y creo que Coalición Canaria debe ir a la oposición. Pero esa es la ventaja que tiene Coalición Canaria, que no lo tiene otros partidos que tienen claro su ideología, que tiene... Aunque después mande, ¿quién manda? Sí, pero fíjate el fenómeno curioso de que nosotros cuando hemos ejercido como partido liberal de centro, se nos ha acusado de veletas y a mí siempre me ha llamado la atención que Coalición Canaria, ¿no? Todo el mundo asume Coalición Canaria, que es lo más veleta que hay. Porque no estaba en el saco del centro, de la derecha o de la izquierda, sino en el nacionalismo. Eso es cierto. Carlos, ¿tú cómo ves todo eso? Pero ahí tiene razón. Porque si tiene que llegar a un acuerdo con vos, llegará. Pero si tiene que llegar con el alcalde del Rosario, que lo ha hecho, que son amigos y que se han apoyado mutuamente, lo hará. Coalición Canaria en eso no tiene... Vamos, si mañana vas al diablo y Dios y los pone... Y si puede ponerlos de acuerdillo en el centro, estará en el centro. Hombre, yo alcalde del Rosario lo he visto últimamente coquetear mucho con Nueva Canaria, ¿no? Sí, bueno, también es otro cambio en escoba, como decía... Yo creo que Nueva Canaria no será tan tonta de mentira a Colástico. A veces el camión tiene que recoger y tiene poco que recoger. Yo, un poco para desmarcarme de las declaraciones... A Colástico es un problema. Yo no le daría tanta importancia a las declaraciones de Bernúdez. No, primero porque son extemporáneas. O sea, no es el momento ni de hablar de este tipo de cosas ni nada. Posiblemente obedezcan más a marcar zonas a ciertos partidos que es una realidad que esté... Porque además él no puede decir con quién va a pactar, porque no sabe ni siquiera con quién va a pactar. Bueno, se va a empezar. En este tipo de... Tú no pactas a veces con partidos, tú pactas con personas, ¿de acuerdo? Que son las que tienen que compartir después un gobierno. Entonces, no se trata de una cuestión de colores ni nada. Él no sabe con quién puede pactar porque no sabe ni siquiera quién puede estar de Vox o si puede tener algún tipo de representación. A ver, si está gobernando con... Si ha accedido a la alcaldía con una transfuga, yo entiendo que le está dispuesto a pactar con cualquiera. ¿Con quién le de los números? No lo dudamos nada. Porque tampoco me parece un ilícito, pero él está mandando. Pero vamos a ver una cosa. Cualición canaria, por eso digo que no la subestimemos. Cualición canaria es muy lista. O sea, porque ellos nacieron del poder y si no tienen poder se mueren. Eso así, evidentemente. Entonces ellos están lanzando, saben que vos es una novedad y saben que en Santa Cruz hay un voto determinado de bosques conservador, de decirlo de alguna manera muy facha. Vamos a decirlo claro. Y él está lanzando zonas y yo creo que está intentando pescar, más claro, lo que yo digo. Y eso, de alguna manera, ellos están haciendo encuestas todos los días así. A mí ahora más. Y es verdad que se ha pronunciado públicamente en contra de las políticas de Vox un montón de ocasiones. Sí, pero si tú dices una cosa y al mismo tiempo dicen lo contrario. Esto es genial. Estás conmigo. Y hay muchas sensibilidades dentro de la coalición canaria. Exacto. En Tenerife. Después de verdad que las islas no capitalinas con vos lo tienen complicado. O sea, lo han dicho. Los maoreros, etcétera, etcétera. Subirá a Vox en el... No sé si ustedes tienen... Yo creo que entrará en el Parlamento de Canarias. Es una novedad. Y en Cabildo, ayuntamiento... En Cabildo yo lo veo, no lo sé. Están igual entran. Pero lo veo más difícil que entren en el Cabildo que entren en el Parlamento. Yo creo que en el Parlamento sí van a entrar. Venga, ya para irnos al tema, al primer tema, que además es la portada de nuestro ocio y negocio, sí que quiero pedirles una reflexión sobre aquello que hemos estado escuchando en los últimos días sobre esto de los extremos, ¿no? Y relacionándolo todo con lo de la guerra... o la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Sí que está constatado, al menos mediáticamente, de los vínculos de una parte del nacionalismo catalán, ¿verdad? Con injerencias rusas. Pero es que ha sido muy significativo también el silencio para intentar no condenar... Que se me entiende y lo entrecomillo, ¿vale? Para no meterme en un lío. Para intentar no condenar a la figura de Putin en este país, ¿no? ¿Quiénes han sido? Pues los dos extremos. Vox y Podemos. Está aquí también el brazo de Putin por detrás, Isabel. Hombre, yo no lo puedo aseverar, pero desde luego... Pinta que sí. Hombre, en relación a Podemos, sí, enlazamos todo lo que es la cultura de las políticas bolivarianas, que sí que tienen un claro nexo con Putin, y luego sí tienen un claro nexo con Podemos, pues si no son hermanos, son primos hermanos. O sea que es obvio. Y luego, con respecto a Vox, pues mira, sinceramente creo que ni ellos mismos lo tienen claro, porque creo que esto les ha pillado incluso por sorpresa, porque ellos se habían posicionado con, digamos, con la derecha más conservadora y en algunos casos algo reaccionaria europea, y esa derecha, pues digamos, no les hacía foz a Putin hasta ahora. Entonces ahora se encuentran, pues en esa situación en la que tienen fotos con personas que apoyaban a Putin, pero luego al mismo tiempo esas personas, como puede ser el gobierno de Polonia, está prestando una ayuda a Ucrania, que ya quisiera a Ucrania que le prestara el resto de la Unión Europea. Están muy comprometidos a nivel militar, a nivel humanitario, y sobre todo a ese nivel, a nivel de la recepción de refugiados. Entonces, pienso que están todavía un poco ubicándose. Pero bueno, creo que el caso de Podemos, y no es por un tema de comunismo, es por un tema de equilibrio de poderes, de financiación internacional, pero no es porque Putin sea comunista. No, no, Putin como comunista no. Yo creo que lo que Putin intenta es instaurar una nueva Unión Soviética, más grande si puede, pero con un sistema anticomunista, evidentemente. Sí, simplemente es un régimen autoritario, no tiene ideología, es la autocracia por el poder, por el poder. Exacto. Juan Carlos, que... Continuando un poco con lo que nos decía... Ahí hay vínculo entre los dos extremos, entre las dos colas del país, de nuestro país. El autoritarismo, la dictadura, no tienen color. Putin sirve para un roto y para un descocido, ¿de acuerdo? Tanto por la izquierda como por la derecha, ¿de acuerdo? Porque al final se trata de lo mismo, se trata del autoritarismo completo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde ambos, extremos, se han identificado en un momento oportuno, dentro de su ideología, con el autoritarismo. Ni una cosa ni la otra es lo adecuado. Por eso que hoy tienen el complejo de ver cómo podemos recriminar con quien yo antes me he tomado la foto, no porque comparta totalmente conmigo la ideología, sino porque comparta, al final, lo que busca mi ideología, que es el autoritarismo completo. Son los medios que sí justificar. Efectivamente. Aunque el fin sea distinto, lo que sí comparten es la justificación de determinados medios, de pasar por encima de todos los principios de seguridad jurídica, libertades individuales. Bueno, pues no es lo más importante. Ese tipo de... es eso. Cuando uno dice que el fin justifica a los medios, ellos no comparten el mismo fin, pero sí comparten... La manera de llegar a sus fines, ¿no? Exacto. Sí, comparten algunos aspectos... Es lo peligroso del régimen de Putin, ¿de acuerdo? Que está en los dos extremos y no está con el sentido común, que es lo que realmente es lo que nos está haciendo falta en este momento. Súper la inmordaza en Rusia, según nos cuentan, ¿no? Para que, claro, uno no está allí y no lo puede asegurar, ¿no? Pero sí que nos cuentan. Pero entonces hemos visto... Porque, claro, en este momento, lo que nos cuentan de un lado y del otro hay que ponerlo en solfa, ¿no? Porque esa es otra guerra. Hombre, pero hemos visto muchas imágenes en redes. Hace poco salió una periodista que hizo el experimento con un cartel que ponía dos palabras, en ruso. ¿Entendemos que ponía dos palabras? Dos palabras, literalmente ponía dos palabras. La palabra dos y la palabra palabra. Y además decía, voy a hacer el experimento para que ustedes vean el nivel de censura. Voy a sacar un cartel en el que pone dos palabras y van a ver lo que pasa. En la Plaza Roja sacó el cartel. Creo que en tres segundos apareció como una manada de geos a toda velocidad y la barrieron. Daba igual lo que pusieron a la pancarta, ¿no? Daba igual. No te... Conclusión. No, y otro periodista lo hizo con un cartel en blanco, sacó un folio en blanco y lo arrasaron también. Aunque aquí se paró un poco el que lo iba a detener, un poco para preguntarle, ¿no? Parece como que le estuviera preguntando. Claro, de repente se ha dado cuenta, ¿no? Porque tenía un papel en blanco. Ahí no hay nada escrito, ¿no? Lázaro, ¿tú crees que los extremos se tocan y que están relacionados con Putin de alguna manera? Putin lleva años conspirando contra Europa, eso es evidente. Lleva años porque a él no le interesa que la Unión Europea funcione. Y ha financiado... Brexit, claro, es que se me ha olvidado. Y ha financiado partido anti-europeísta. Brexit, Cataluña... Y ha financiado partido europeísta. Es cierto que una parte de la independencia de Cataluña, que también te lo decía en la radio, sí lo ha condenado y sí lo ha incluso insultado, como lo dijo... Esquerra, ahora, pero en otros momentos... Pero han ido de la manita con Junts. Yo creo que es que, claro, porque tienen un fin común, que es la independencia en Cataluña. ¿Ves? Aquí no tienen en los... Aquí lo que es común es el fin, ¿no? La independencia en Cataluña, pero está claro que es que Rey y la antigua Convergencia y Unión no se mascan, nunca se han mascado, ni biológicamente ni personalmente. Lo que pasa es que, bueno, y Artur Mas no es independentista, hasta que cuando los recortes vio que se le iba la presión social contra él y se inventó lo de independencia para ganar tiempo. Y eso es así. Y con respecto a Putin, yo desde luego, lo que ha hecho Putin, eso hay que condenarlo y se condena, naturalmente, pero ha invadido un país como lo ha hecho Estados Unidos muchas veces. Por eso digo que no estoy defendiendo a Putin, ni en ningún momento. Putin no es ni de izquierda, ni mucho menos. Putin es un tipo que está, para mí, no está bien de la cabeza y que sueña con la Unión Soviética la más potente del mundo. Y eso es así. Y le importa un comino, por decirlo de alguna manera, las vidas humanas, las democracias, etc. Pero, mi guía, ¿y a ti no te parece preocupante que en el seno del gobierno de España esté Podemos, que es un partido que se niega a condenar este régimen? Es cierto que Podemos como partido no lo ha condenado, pero Yolanda Díaz sí lo ha condenado. Pero Yolanda Díaz no es de Podemos. Bueno, viene más allá todavía. Yolanda Díaz viene de izquierda unida. Pero sí es cierto que en Galicia se presentó con Podemos porque hubo una unión de izquierda con Podemos. O sea, que los miembros de Podemos del gobierno de España, si lo condenan, el resto no. Yo, por ejemplo, a Yolanda Díaz, pero a Yolanda Díaz, a Yolanda Díaz, a Irene Montero, ¿no? No se han pronunciado. No, para la posición española a nivel estratégico, en muchos ámbitos, desde comercial hasta de relaciones internacionales con otros países, esto perjudica muchísimo a España, que el Partido Socialista mantenga Podemos dentro del gobierno. Pero ahí es donde voy. En la coyuntura actual. Pero Yolanda Díaz ha apoyado el envío de ayuda a, en este caso, a Ucrania y lo ha dicho. Pero Yolanda Díaz no es la única ministra de Podemos. Bueno, va a ser la candidata de Podemos. Le gusta o le gusta. Con la boca chiquita. No, con la boca chiquita no. Con la boca chiquita, hasta que le hablaron de que hay que aumentar el presupuesto de defensa. Eso es otra cosa. Ella ha dicho que está en contra del aumento del presupuesto de defensa, cosa que yo lo que haría es acabar con los ejércitos en todo el mundo. Eso sería lo más importante. Bueno, y también quiero acabar con el amado del mundo, pero no está tanto. Pero lo que Yolanda Díaz dijo desde el minuto uno, y lo dijo bien, claro, vamos a apoyar el envío de armas a Ucrania porque nos hubiese gustado a nosotros en el 36 que lo mismo hubiesen hecho otros países con nosotros. Y lo dejó planchado. Pero ¿y el resto de ministros de Podemos, Alberto Garzón? Pero yo vamos a una cosa, el resto de ministros del PSOE se han manifestado, muchos se han callado, pero no porque se tengan callado, sino porque hay dos líderes y los que tienen que hablar son los líderes de los partidos. Vamos a ver si se han manifestado en contra de enviar ayuda militar a Ucrania, por ejemplo. Bueno, en este caso, y yo le velarda, pero ni siquiera Garzón, eh. Garzón no ha dicho nada. Garzón bastante tiene con las que arma él para hablar de otras cosas. Ya, Garzón con... Pero no porque las armas... Y Nene Montero también. Claro, no porque las armas porque no tenga razón con el tema de la autoridad de la carne, sino porque no sabe explicarse. Y en vez de explicarlo largo y conciso, lo hace cortito y lo que hace es armar follones. Y es así, porque los propios granjeros en Extremadura dicen que lo del tema de las granjas tiene razón, pero no en las formas, sino en el fondo. Bueno, ojo. Pero para aclarar una cosa. Me voy a publicar este caso. El gobierno de España va unido con el tema de la OTAN y con el tema de ayer a Ucrania. Que hay ministros que no les gustan las armas. Bueno, a mí tampoco me gustan las armas, pero estamos en una situación de que te están atacando con una escopeta y tú no puedes ir con un tirachina. O sea, que estás de acuerdo en aumentar el presupuesto de defensa y llegará el porcentaje del que nos decís en la OTAN. Ese es el problema, que estamos en Europa para lo bueno y para lo malo. Y en la OTAN también. Y en la OTAN. Y en la OTAN no me sigue. Pero tú como socialista estás de acuerdo con esa posición. Yo como socialista digo que... Y como miembro de la OTAN. Vamos a ver. Yo como socialista digo que si me ponen entre aumentar el presupuesto en eso y aumentarlo en otras áreas, siempre de ver otras áreas. Siempre. O sea, siempre de educación, sanidad, no es demagogia. Ahora, que estamos dentro de Europa y dentro de la OTAN para lo bueno y por lo malo hay que aceptarlo. Pues por supuesto. Perfecto. Pero entiendo que Podemos diga lo contrario. Porque ellos nunca han sido favorables a la OTAN o una parte de Podemos. Sí, pero si la OTAN dice hay que invertir un 2%. Pero incluso el Partido Socialista en su día tuvo sus controversias con el tema de la OTAN. Y eso hay que admitirlo. Y eso hay que hacer... Y eso hay que hacer... Esa es la salud de... Esa es la salud de un pipiolo y yo me acuerdo. OTAN sí, OTAN no. No, es nuclear sí, nuclear no. Que pipiolo. Pero bueno, lo leo. Venga, espérate. Pero solo eso. O sea, siempre que haya discreparse en un gobierno significa que no esté unido. Porque la Yolanda fue concisa. Vamos a apoyar Ucrania. Punto. Bueno, hemos inventado cómo discrepar y estar unidos. Exacto. Me parece genial. ¿Tú crees que en el camino no se discrepa Ciudadanos PSOE? Te pongo un ejemplo. Vamos a ver. No. Espérate, espérate. No, no, no. Me voy a publicar. Me voy a publicar. Me voy a publicar. Con eso nosotros no discrepamos. En los temas insulares está seguro que no. En temas supra insulares y tal. Pues probablemente sí. No me levantes el debate que tú has visto ahí, Héctor. Dos veces hacerme así. ¿Verdad? Y venga. Pues eso es hacer trampa. Lanzarme una pregunta sabiendo que no voy a poder responder. Es que lo hace al revés. Si me la vas a contestar después. ¿Cuántas veces has visto al señor Doble ahí? ¿A quién? ¿Al tanquero? Sí. Un par de veces. Ah, pues entonces. Bueno, pues ya está. Nos vamos a publicar. Si no, él me corta el micro y todo. Y luego me edita mal el programa. Venga, que nos vamos a publicar y volvemos con más. Y rematamos. Y rematamos. Y empezamos a abordar por lo menos un par de asuntos de los que había preparado. Que a mí se me ha ido un poco la cabeza. Pero ha estado muy bien porque el debate nos ha llevado a hacer un análisis hasta geopolítico. ¿Verdad? De todo lo que nos ha tocado oír porque este archipiélago, aunque esté, forme parte de la Macaronesia y esté en mitad del océano Atlántico, está en el resto del globo terráqueo, ¿verdad? Y las cosas que pasan alrededor nos afectan. Aquello del efecto mariposa y todo aquello. Bueno, el efecto mariposa es malo, ¿no? Es muy tal. Bueno, el efecto domino, ¿no? Más bien. Mejor dicho. Venga, que vamos a publicar y volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!